Que tal todos ustedes, sean bienvenidos a su canal ZeusJR, hoy tuvimos competencia por la fortaleza, donde sabemos muy bien que los contendientes la tenían en su poder, así que salieron a buscar una dura defensa contra los famosos, porque los rojos venían también dispuestos a ganarla, dado que ya no querían regresar una vez más a la cabaña, por otra parte al comienzo vimos como Naomi nos contaba su historia, por lo que ha pasado en estos años, también vimos como los famosos estaban preocupados porque no tenían a dos participantes con ellos, ya que Ney todavía estaba lastimado por su cuello, así que los doctores todavía no daban luz verde para él, ahora bien también Carlos no participó en esta competencia por el golpe que se dio el día de ayer en la pista de barro, y a consecuencia él tuvo una fractura de tabique nasal, así que Carlos tendrá unos días de reposo para recuperarse muy bien, para recuperarse bien, bueno los famosos dependían solamente esta vez de Fernando, para poder ganarle a los cuatro hombres azules, dado que son rápidos y fuertes y aparte no tienen ninguna lesión, y eso es muy bueno para ellos, y hoy a Fernando le pasó lo mismo que a Yamilet en capítulos anteriores, donde también ella luchaba solamente contra todas las mujeres azules, así que hoy dependería a los rojos no solo de Fernando, sino también de las mujeres rojas para llevarse la victoria el día de hoy. Bien, también el día de hoy nuevamente Verónica no compite en esta competencia, por su problema de lesión, pero si fuera poco Denny también no salía a competencia, por un problema en su pantorrilla, así quedando fuera de esta lucha, por las recomendaciones del doctor, así que veremos cuando ella volverá a regresar una vez más. Al igual que los famosos los contendientes tenían dos lesionados, y fuera de competencia, pero en los azules eran dos mujeres, donde solo quedaban ellas contra las tres rojas, así que aquí en los azules dependían más de los hombres para ganar, cosa contraria con los famosos. Ahora bien, la lucha la empezó abriendo Fernando contra Chuy, donde Fernando Lozada fue el ganador, así llevándose la primera victoria para los rojos, pero los contendientes se negaban a perder contra ellos, dado que las mujeres azules ponían la cara por su equipo para no permitir que los rojos lo superaran con los puntos. Por otra parte, por fin, las chicas rojas empezaron a sumar puntos, dado que no podían contra Claudia y Naomi, así empezando a sumar puntos, empezar a caminar a su equipo a la victoria, porque estaban despertando a los famosos, en esta lucha. Bien, también vimos como Isai estaba molesto por perder su primera lucha contra Fernando, así sacando toda su frustración porque él no había perdido ningún punto en los demás juegos, así que eso fue lo que desató un poco su enojo. Pero él se recuperó y regresó una vez más a la competencia, donde le ganó por fin a Fernando Lozada, así sumando su punto que lo necesitaba. Bueno, hoy los famosos venían con toda la confianza en querer recuperar la fortaleza, y a pesar de ir perdiendo no se daban por vencidos, dado que querían empatar en la pizarra del marcador a los contendientes y superarlos para poder ganar y así quedarse con la fortaleza, pero lamentablemente los famosos no pudieron ganarle a los contendientes, dado que Naomi cerró todas las esperanzas de poder ganar en los rojos. Así que felicitaciones a los azules por haber ganado otra vez la fortaleza. Ahora bien, aunque los famosos no pudieron sobresalir en esta lucha, pusieron todo su esfuerzo el día de hoy, en especial a Alejandra, que al igual que Nona también tiene una hernia lumbar, así que esto no la detiene en el juego y seguirá luchando hasta donde el cuerpo ya no pueda más, así como Nona también lo ha estado haciendo ella. Bien, aquí pasemos a ver la efectividad de los participantes, primero veamos como lo hicieron los famosos. Bueno, Nona sumó dos puntos para su equipo, y Fernando fue el mejor el día de hoy, porque sumó tres victorias para su equipo, y las demás solamente uno, donde parecía que no se llevaría ningún punto ninguna de las dos mujeres. Por el lado de los contendientes tenemos a Claudia, que sumó dos puntos para su equipo, pero la mejor del día de hoy fue Naomi, que estuvo imparable al vencer a las tres mujeres rojas, así sumando la mitad de los puntos, y ya los demás solamente sumaron un punto, a excepto de Chuy, que no hizo ninguno el día de hoy. Ahora pasemos a ver que nos prepara el avance para el día de mañana miércoles 25 de agosto. En el avance veremos que se competirán por las medallas de salvoconducto dominical, donde este es un juego que el hombre y la mujer más rápidos del circuito individual luchan por una medalla que es equivalente a una vida extra en caso de que vayan al duelo de eliminación. Que a la misma vez es contrarreloj, en la pista de helicóptero, donde aquí predominan los azules, dado que tienen más medallas acumuladas, y si no recuerdas quienes han ganado yo te lo diré, que para eso estamos para llevar cada día la información para que estés bien enterado de lo que sucede. Ahora bien, empecemos con los famosos, dado que tienen pocos ganadores, así que empecemos con las mujeres, y ellas son Yamilet y Carelli, aunque esta última ya no esté, han ganado cada una, solamente una. Ahora por los hombres, son Nate y Tommy, aunque este último ya no esté presente en la competencia, se llevaron dos medallas cada uno, así sumando un total de seis medallas de salvoconducto dominical. Bien, pasemos a ver cómo están los contendientes, y empecemos por el lado de las mujeres azules, donde se encuentran Melanie y Keta, que ya no se encuentran en la lucha, pero sumaron una cada una. Ahora bien, vienen las mejores, dado que Claudia y Denny han sumado dos cada una, así siendo las mejores por el momento de todas las mujeres de la competencia. Ahora por los hombres azules se encuentran Elías y Chuy, que se han llevado dos de estas medallas, así siendo los mejores del equipo azul. Ya sumando un total de medallas que han ganado los azules, suman diez de estas valiosas preseas, teniendo cuatro o más que los famosos. Por otra parte, tal vez no veamos de nuevo a Denny y a Verónica, dado que siguen lastimadas, así que Denny no podrá luchar para llevarse su tercera medalla, si es que ganara, claro. También por los rojos no estará compitiendo nuevamente Carlos, que se encuentra en reposo por su problema de nariz. De igual manera, Nate no regresará esta vez, dado que todavía tiene problemas en el cuello. Por otra parte, veremos un pequeño percance con Verónica, donde un aro se suelta y le pega en la cabeza, pero siento que ese golpe no será de consecuencias, y es porque no le pegará muy fuerte y esperemos que así sea. También mañana veremos muy animada a Naomi, dado que quiere esa medalla para ella, y es porque no se ha llevado ninguna de estas valiosas preseas, así que buscará salir a ganarse una de estas. Así como lo hizo el día de hoy, que estuvo imparable en el juego, por la fortaleza. Y que gracias a ella, también los contendientes ganaron la fortaleza. Y vamos a ver si ella es capaz de llevársela esta vez. Ahora bien, ¿quiénes se perfilan para llevarse las medallas de salvoconducto dominical el día de mañana? Así como vimos el juego de por la fortaleza, se perfila Naomi como una de las favoritas para llevársela, y por los hombres se perfila a Fernando Lozada, para también sumar su primera medalla. Bien, ¿tú quién crees que se lleven estas medallas? ¿Y crees que Naomi sea la candidata al igual que Fernando? Líganmelo en sus comentarios. Gracias. 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 Gracias.